Buenos días a todos mis suscriptores, a todos los que están viendo este video, un cordial saludo. Les habla de la página de Winton ABC. Es un placer servirles, informarles de páginas oficiales. No es mentira, pues el gobierno ha estado publicando que no hay gente sin aprovechándose, dándole mala información a ustedes. Aparte de eso, les dicen que pueden suscribirnos, inscribirlos. Para que lo sepan, no hay ninguna... Actualmente no hay ninguna... No hay inscripciones para que lo sepan. Ya hay videos donde yo explico eso. Pueden entrar acá para que vean los videitos, para que también identifiquen cuando es noticia falsa por WhatsApp, que llegan muchas personas, muchos que comparten y eso es falso. ¿Listo? Entonces, este video es para aquellos que no saben ni siquiera cómo se aparecen en Familias en Acción. Una persona me estuvo preguntando. Me estuvo preguntando y yo pues la verdad he tratado de responderle a todos. Realmente consultar, investigar para aquellos que no tienen mucho conocimiento con el sistema, no saben. Pero yo les recomiendo que siempre entren a links oficiales. Yo aquí explico en un video cómo entrar en familia, cómo identificar y cómo entrar en links oficiales. El gobierno ha recalcado que muchas personas han inventado y eso está mal porque juegan, digo yo, con la necesidad de las personas. Entonces, los que no saben si están en Familias en Acción o en Jóvenes en Acción, ni siquiera saben porque hay personas que no saben. Entonces, este video es para ellos. Presten atención muy bien. En el link de la descripción de este video, les voy a dejar donde lo pueden consultar. Entonces, voy a hacer paso para paso como lo hice yo de Google. Aunque yo les voy a dejar el link, pero ustedes lo pueden hacer para que ustedes verifiquen que sí es verdad. ¿Listo? Entonces, entran, sigan los pasos. Entran a Prosperidad Social. Recuerden que sea una página del gobierno que termine en .gob.com. Sí, entran a una página oficial del celular o del computador. Aquí se van a Transparencia y se van a Trámites y Servicio. Esto es muy tedioso porque tengo que investigar porque, mire, aquí no hay un indirecto. Esto es mucha información para las personas que no tienen idea. Entonces, yo les estoy aquí. Y en este video van a aprender fácil y rápido cómo saber si están en la base de datos. Al menos, inicialmente, si están en la base de datos de Familias en Acción. Entonces, Transparencia, Trámites y Servicios. Denle clic ahí. Aquí se van donde dice Portal de Trámites y Servicios. Aquí, en ningún lado más, aquí. ¿Listo? Esta es una página oficial del gobierno. No les estoy diciendo mentiras para que queden tranquilos. Ustedes pueden hacerlo desde su casa, desde su celular, desde su computador. ¿Listo? Entonces, seguimos. Nuestros servicios. Vamos a nuestros servicios. ¿Listo? Aquí hay varios servicios. Uno es Consultas de Datos Abiertos. Muchas personas, esta página es del gobierno. Muchas personas me han dicho que si hay base de datos. Sí, yo he visto aquí base de datos de Colombia Mayor, de varios municipios. Pero no los vi de todos. Sí, de bien. Entonces, ahí puede consultar si están en la base de datos de Colombia Mayor. Pero esto es para Familias en Acción. Bueno, aquí está el de Familias en Acción. Mire, consultar el estado de beneficiarios de Familias en Acción. Para que usted salga de la duda si realmente está en Familias en Acción. Lea aquí, Consultar. Aquí en Consultar, en la página oficial del Prosperidad en Portafolio, dice que consultar la hoja de vida del beneficiario. O sea, que usted aquí va a saber su hoja de vida. ¿Qué va a tener en el resultado de la consulta? Datos básicos del beneficiario consultado, composición del núcleo familiar, información escolar, cumplimientos, proyección de salud del beneficiario consultado, novedades del beneficio. O sea, cuando usted consulte, le va a aparecer esta información. ¿Listo? Seguimos. Aquí le dan en Consultar. Recuerde que estamos a 3 de abril. O sea, que este video está actualizado. Aquí se quedó. Van a validar. ¿Qué deben hacer? Aquí le dan en Estarate Identidad. Si es un menor de edad o Cédula de Ciudad de Anía. Si es un mayor de edad. Aquí dan, colocan su cédula o su documento. Si es Estarate Identidad del Niño. Y aquí le dan No soy un robot. Y después le dan Consultar. Es sencillo. Aquí están los que están en Familia de Asenación. Deben aparecer aquí. Si no están, es mentira. Pero recuerden colocar el número en la cédula. Y pueden verificar eso. Entonces, ya lo saben. Es sencillo. Aunque yo, la verdad, pues, me demoré buscando ese link. Porque esto es un reguero acá. En Prosperidad Social. Es mucha la información. Que hay para uno. Ni sabe dónde. De tanta información. Yo lo de aquí inicio. Y la verdad, es muchísima información. Y no hay un link directo. O sea, no lo hay. Toca ir a varios lugares. Porque yo he intentado. Pero no encuentro. También se pueden comunicar en la línea gratuita. Aunque eso me imagino que está congestionado. Yo he intentado llamar. Pero es difícil. También recuerden esto. Seguir estos pasos. Es sencillo. Pues, yo ya me tomé la molestia de averiguar todos estos links. Para poder encontrar esto. Entonces, es que pasen un feliz día. Y estén pendientes. No se olviden de suscribirse a mi canal. Para que cada vez que suba un video. Yo voy a estar actualizándome. En toda información. Leyendo para ustedes. Para colaborarles. Voy a subir un video pronto. De los 160 mil pesos. Para las personas que no aparecen en ningún programa. Que pasen un feliz día. Que Dios lo vendrá. ¿Qué es lo vendrá? ¡Suscríbete a nuestro canal!